hola a todos bienvenidos bueno pues yo sé que tienen dudas acerca de qué pasó en el vídeo de donde me quedé atorado ya saben lo de la cueva y la verdad es de que pues si fue un algo que no sé cómo llamarlo de verdad que sí pero fue algo que me marcó porque pues al final del día yo pensé que pues iba a hacer otra exploración y ya antes en el pasado ya había estado pues en riesgo pero no en este nivel que era poco a poco que pues obviamente poco a poco pues iba perdiendo el aire la conciencia fue como pues sí o sea ir poco a poco hacia donde todos sabemos no entonces y pues ahorita se los voy a vídeo reaccionar les voy a ir platicando y les voy a agregar el que pasó después porque no hubo una segunda parte para los que a lo mejor no lo saben porque algunos y respondió algunos comentarios pero pues creo que hay gente que no lee los comentarios de mis vídeos entonces se los voy a explicar a detalle bueno ahorita que lleguemos esa parte verdad así que empecemos abajo mancha no se ve nada como que sabe que tanto mañana hablando el solo allá adelante sí abajo dice a ver repíteme que no te alcancé a escuchar güey perdón 2 años y si quieres que se pueda güey porque ya yo ya vine mucho más miren de entrada son dos cosas una y yo ya había ido esa cueva no sé quiénes lo recuerden incluso el vídeo todavía está en el canal este de eric onner en este fue hace como tres años más o menos no sé quiénes lo lleguen a recordar y pues si no hubo ningún problema la verdad cueva muy 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 interesante no pero no la recorrí toda entonces cuando este suscriptor me dijo oye porque él el que va con nosotros se llama rodrigo y me dijo la cueva está este pues un tanto cerca de mi casa yo te llevo entonces pues me animé no dije pues órale no yo confío mucho en ustedes no es la primera vez que un suscriptor me lleva a un lugar entonces fuimos y todo habían comentarios de que era culpa de él que yo me haya quedado atorado y pues se tuvieron que eliminar porque era muy groseros yo entiendo que se preocupen y me quieran pues defender proteger como así lo quieran ver pero la verdad es de que no no es culpa de él sale no es culpa de nadie va porque al final del día yo se supone que tengo ya la experiencia para poder determinar si sí o si no y simplemente desde ahí se veía que no se podía entrar pero yo bajo mi propio pues sí o sea yo 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 me quise arriesgar sale yo dije bueno el hoyo está pues pequeño pero pues a lo mejor yo también puedo pasar porque al final ya ya este pues ustedes han visto que he bajado de peso entonces pues yo dije si paso no a lo mejor justito pero paso lo que yo no contaba es que me fuese a atorar entonces ahorita seguimos para allá dice que él entró hace dos años pero pues bueno no en dos años para que ha cambiado muchas cosas muchas cosas y más que ha estado lloviendo a pesar de todo lo que pasó y todo me cayó bien este vato bueno si baja tú y luego te lo paso para que me grabes no bajando ahí está el tony dice igual tony ya saben no me dejó morir solo ¿hay pedo? ¿no hay nadie? ¿ese sonido? son las 12 y 20 de la madrugada banda no son las a ver eran 11 y 20 11 y 22 de la madrugada ese sonido que suena de repente creo que es como magnetismo que hay adentro de la cueva ¿por qué? no lo sé pero hay un ruido raro ¿no te acuerdas? exactamente no sé de qué es pero sí suena el magnetismo huele raro olía raro huey olía como a a caquita yo creo que ahí entraban a hacer sus necesidades alguien no lo quise decir en el video pero sí olía a caquita ya me tengo que rasurar eh por cierto bueno mientras no te olvides de que tengo una página nueva de facebook donde voy a estar haciendo mis exploraciones eh a ver si se los platico tengo una página nueva de facebook donde voy a estar haciendo mis exploraciones en vivo puedes seguirla se llama méteme el terror así como se escucha méteme el terror méteme el terror facebook méteme el terror ya se me cayó un audifón es que traigo unos bluetooth que compré y estoy probándolos apenas a ver qué tal suenan pero soy de orejitas pequeñas de ratón y están muy grandes estas cosas eso fue raro si había un sillón y todo ¿quién sabe quién vive ahí? yo digo que ahí vive un indigente también no sé hasta puedes ir ahí con tus compas a a la cheve si todo ese ruido que suena es magnetismo estaría chido que si alguien sabe por qué no lo ponga no dale 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 es que ya más bien ya no estoy acostumbrado a grabar con el estabilizador aquí me hubiera servido la gopro de moda a ver cómo lo hago de hecho ahorita actualmente ustedes no lo saben pero volví y me llevó unos fans ahí lo van a ver en otros videos de Kraken o si tienes tu membresía seguramente ya lo viste desde hace como una semana o sea no crean que este video miren para los que no lo saben porque luego dicen oye es que te pasó esto pero no tiene ninguna marca ninguna cicatriz lo que pasa es de que cuando yo subo los videos ya tiene tiempo que pasó mínimo dos o hasta tres semanas no crean que me pasó ayer y luego luego lo subo no 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 va ya tengo muchos videos grabados por si algún día precisamente me pasa algo que no me deje ir a grabar al otro día o me una semana no sé no puedo ir a grabar una lesión lo que quieran ya tengo videos grabados desde antes para poder subirlos ya me entienden entonces esto de la cueva si tuve una lesión y todo en la costilla enyesado bueno tuve lesiones pero no fue como tan 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 grave en el sentido que hubiera tenido que estar ahí postrado en una cama o algo así no gracias a dios se me dio otra oportunidad de verdad que sí ahorita van a ver quién sabe qué es eso ahí es cuando vamos bajando todavía más es que esta cueva está cada vez vas bajando más y más y más hasta me gustaría hacerles ahí un en vivo pero pues ahí hay nula señal me han pedido hacer en vivos en algunos lugares pero si no hay señal no se puede pero por eso les digo síganme en facebook en la página nueva méteme el terror ahí vas a ver mis en vivos y aparte la página que tengo de Erick Gunner ya va a quedar sin usar y va con el miedo eh que me salió una tarántula que difícil era grabar ya estábamos súper encorvados ahí y yo con mi estabilizador y el celular y pesan un buen las dos cosas el estabilizador pesa un buen es muy estorboso lo malo ay dios ay dios vamos a que nos trunje para que no dure tanto ojalá que a ustedes les salgan anuncios como me salen a mí en mis propios videos si si déjenlos ahí fue el error mío porque les digo lo vi pequeño lugar pero dije si paso si paso si le meto acá le echo si paso y pues crato error como diría el buen dross ahí es donde me trato de impulsar ayudándome con los pies ahí como ven hay mucha como arenita en mis pies todo ese túnelcillo está lleno de eso entonces cuando tú respiras hay una cantidad inmensa de polvo que aspiras y no te deja respirar yo traía mi cubrebocas pero si me lo ponía menos respiraba filtraba el polvo pero no podía respirar y si me lo quitaba ya podía respirar pero todo el polvo lo aspiraba y se me iba secando la garganta me empezaba a picar y no podía respirar porque estaba tose y tose o sea cualquiera de las dos era adiós eso fue lo que me dio en la torre ahí adentro eso fue lo que me dio en la torre traía tanto polvo adentro de los pulmones que hasta ahí ya no hay paso dije ahí este men el rodrigo pensaba que yo ya estaba así como bien desesperado o algo así que me quería salir y no o sea en el vídeo se ve que yo siempre bueno traté de mantener la calma no me puse todo loco no empecé no sé a llorar a gritar no 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 traté de mantener la calma porque yo sabía que si me ponía más mal iba a tener que respirar todavía más rápido y ahí es cuando me trata de jalar de los pies si se ve bajado es como aguanté fíjense estuve ahí siete horas y media así como lo escuchas siete horas y media ahí pero a casi seis horas cuarenta fue cuando a pesar de que no podía respirar ahorita les cuento con su palito les explico cuando él me jaló no se podía porque por la basura bueno ahí viene la basura les digo ahí cuando él me empezó a jalar luego luego dije no porque estaba presionado del pecho pero sobre todo de la cabeza entonces hagan de cuenta es como si me estuvieran agarrando la cabeza y tú me jalas mi cuello se estira y eso pues sentí como me tronó algo entonces luego luego le dije no 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 porque sentía tanta presión que me estaba jalando y algo se me estaba enterrando yo creo que una piedra por ahí salida porque es como piedra volcánica entonces algo se me estaba enterrando en el pecho por delante y aparte mi brazo había quedado abajo de mi cuerpo sale entonces como el hueco era muy pequeño traté de meter mi brazo abajo de mi cuerpo para yo pasar sin estorbar tanto con el con el hombro pero pues no ni así pasaba entonces cuando ya me quise salir ya no se podía y les digo que mi cabeza se quedó atorada y mi pecho también pero el problema es que si tú me jalabas algo se me enterraba y aparte la cabeza estaba súper atorada entonces me jalabas el cuello entonces por eso le dije no 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 ni me jales mejor porque me vas a lastimar y es cuando este Rodrigo va a buscar ayuda porque pues él no tiene teléfono no tiene señal y su teléfono decía que fallaba y este Tony vi en los comentarios que dijeron ¿por qué Tony no le prestó su teléfono? y ya rápido no él pues si tenía datos y todo es simple como acabamos de conocer a este mena Rodrigo a pesar de que era un suscriptor yo creo que Tony no confió tanto en él de ah si salte con mi teléfono y capaz y se va o sea no estoy diciendo que haga eso pero yo creo que a Tony no le dio tanta confianza yo sé que esto es un caso aislado y eso es una urgencia una emergencia pero todavía a este tiempo todavía no sabíamos que iba a ser una emergencia nosotros quedamos no pues me atoré y ahorita sale ¿no? no pensamos ni yo ni nadie pensamos lo que iba a pasar y que iba a estar ahí horas atorado horas entonces ese fue el problema o sea todas las preguntas que ustedes tienen tienen obviamente una respuesta súper entendible pero pues bueno obviamente en este video no puedo bueno en el video este del túnel no todas las respuestas las puedo dar ¿verdad? entonces porque he visto que hay gente que le da la duda de esto y aquello y ya porque es eso ya no lo cree digo pues bueno está bien ¿no? yo confío yo respeto más bien aunque si está mal pedo porque pues que o sea casi me tengo que morir para que crean que es real tranquilo respira despacio despacio porque si no si te agitas te vas a comprimir más yo no sé cómo aguanté tanto tiempo no, si no este voy a ver si están los cuicos aquí ah vi comentarios de los cuicos ¿qué era? si entras aquí estoy con él había preguntas de qué eran los cuicos policías tranquilo, tranquilo respira despacio respira despacio ahí se les dicen algunos acá ayuda si pero despacio despacio no te no te no te agites demasiado ¿cómo voy a agitar? no estoy haciendo nada ahí estoy aplastado sin mover ya se me estaba durmiendo el brazo ya se me estaba durmiendo el brazo conéctate a soy rapi les digo ojalá que les salgan anuncios a ustedes como me salen a mí y eso que son mis propios vídeos como les digo si iban a ir por un policía o policías ¿qué iban a hacer? me iban a querer jalar también igual sale entonces no tenía ningún sentido pero eso en el momento yo creo que Rodrigo no lo pensó y pues yo estaba allá adentro ya hasta después de que Rodrigo fue a buscar eso yo empecé a pensar y dije pues ¿qué va a hacer un policía? y yo sentía el tiempo así porque obviamente no podía respirar todo lo que ya estaba absorbiendo era puro polvo puro polvo entonces cada vez sentía más difícil respirar me sorprende que haya durado tanto tiempo así de verdad que sí fue feo y aún así me tuve que armar de valor psicológico lo que tú quieras para no empezar a entrar en pánico porque si entro en pánico obviamente pues empiezo a aumentar el latido de mi corazón y eso hace que tenga yo que jalar más oxígeno respirar más rápido y pues eso es un o sea es una sentencia y estando así como estoy no había otra opción ahorita les sigo platicando que más pasó ahí empezó a pasar el tiempo hora tras hora no me pueden jalar pues porque me estoy atorando y alguien como especie de como una piedra salida si tiene ¿me escuchas? si, si, si si tiene jalas y se me empieza a enterrar porque ahí me meter se me atoró la cabeza y también el el pecho entonces yo no puedo agarrar aire normal es mal porque me cuesta muchísimo trabajo es como si estuviera con una piedra encima siento la presión si, si, si ya ubique más o menos como ¿no te puedes empujar tantito? no, ni para adelante ni para atrás cuando él me quiso jalar me lastimó para adelante ya no puedo ok, ok si, si está bien estrecho yo pensé que no me voy a salir ya tanto pero ya de repente pues ya valió madre y tardó un buen que fue lo peor pero pues nariz tardó mucho Tony la verdad Tony digo este Rodrigo hasta Tony lo dice y de hecho era bien incómodo fíjense que era bien incómodo a mí me tuve que contener para pues lo que les digo pero era bien incómodo de quedar en silencio Tony y yo ahí por eso le pregunto ¿y cómo has estado? pues ¿qué más hago? tenemos que hablar de algo para mantener mi mente en otra cosa ahora sí que apliqué los métodos de psicología la neta sí empecé a pensar que ahí iba a quedar se los juro o sea tratando de subirme el ánimo Tony pero pues muchas veces siendo positivo no te miren hay gente que piensa que el ser negativo pues no está chido y que tenemos siempre que ser positivos no porque la positividad no siempre va envuelta con el curso de vida que tenemos yo trato antes de ser positivo o negativo ser realista porque no porque seas positivo van a pasar las cosas para bien o para mal va aquí se me bueno logré salir y todo y eso doy gracias pero pues la neta no porque haya sido positivo porque yo en este momento ahí estoy no estaba siendo positivo estaba tratando de validar qué podía hacer cuánto tiempo tenía de vida cómo estaba respirando yo o sea todo eso pasaba por mi cabeza de qué puedo hacer si alguien no llega o si llega tarde el problema conmigo es de que ya no cada vez podía respirar menos porque aparte de que cuando yo aspiraba no podía aspirar completamente aire así completo para que se inflaran bien mis pulmones porque pues obviamente se hincha bueno se crece mi tórax para el pecho para respirar y la el algo que se me estaba enterrando se me enterraba cada vez más entonces yo todas mis respiraciones ahora sí que mis inhalaciones tenían que ser a medio pulmón porque si no me algo me pinchaba y me dolía como no tienen una idea entonces no sé qué era bueno una piedra me imagino pues qué más va a hacer verdad me imagino que hay un cuchillo pero pues de todos modos el tiempo se me estaba yendo y yo la neta sí dije qué voy a hacer porque va hasta Tony conmigo y me acompaña pero pues Tony no me va a poder sacar sale entonces yo dije pues por qué no marca hay una parte que le dije a Tony güey marca 911 ay es que no tengo señal salte marca no vamos a esperar también a Rodrigo imagínate capaz si hasta no regresa sí regresó afortunadamente pero y si no regresaba entonces yo le dije a Tony sabes qué güey salte y Tony sí sí va a salir pero mejor le dije no güey mejor no te salgas ¿por qué? simple porque ya desde ahí yo ya empezaba a tener muchas complicaciones para respirar y se los juro ya desde ahí se me estaba yendo el aire entonces yo tenía miedo de pues desmayarme que fue lo que terminó pasando que es ahí cuando cuando acaba el video de todos modos este video si tú lo quieres ver completo sin que esté hablando yo metiéndole parones ya lo he dicho mil millones de veces puedes ir a verlo a Crack en Horrors ahí está el video completo sin nada ahí regresa Rodrigo no trajo ayuda no encontró nada y fíjense aquí ya me pasé disculpen aquí es donde tomé la decisión de sabes que güey jálame ya como sea porque ya o sea se los juro literalmente ya no podía respirar en absoluto ya en serio ya era imposible respirar por tanto polvo que ya tenía en el cuello o sea ya era imposible entonces yo le dije güey ya jálame ya X me voy a aguantar si me llega a romper algo pues con la pena que es cuando este Rodrigo me trata de jalar fuerte pero la neta es de que no aguanté el dolor no aguanté el dolor y ahí fue el pedo ahí sí me lastimó no es su culpa yo tomé la decisión de jálame no hay pedo no busquemos culpables aquí todo 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 la culpa soy yo como se los digo yo soy una persona adulta y yo tomé las decisiones qué bueno que me pasó a mí porque yo lo he dicho mil millones de veces también primero yo antes que mis miembros a veces no puedo manejar eso aunque yo quisiera ustedes lo han visto en videos como les pasan luego cosas a ellos pero créanme que si pudiera yo escojo que primero me pasen a mí imagínense que Tony se hubiera quedado atorado por ejemplo pues obviamente yo creo que hasta se sale del canal por la experiencia fea bueno quién sabe no sé el punto es de que pues sí yo no podía respirar y me jaló y me lastimó de hecho me llegan todo el de recuerdos cómo estaba allá adentro ahí es cuando me jala hasta recuerdo el dolor se los juro espérame 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 ah 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 así que es eso así que es eso y ahora y ahora ya era peor te vas a quedar más sin oxígeno entonces ahorita tenemos que actuar muy rápido ya tranquilízate otra vez y te vuelvo a jalar otro poquito es que ya no ya no aguanto o sea me está doliendo siento como si se me estuviera llenando la vista el pecho por dentro es la falta de oxígeno sí ahí ya traía un dolor tremendo en la costilla estas piedras de que se están de haber clavado ahorita sí es que si está así son fíjense ahí ya ya sentía un dolor en la costilla fuertísimo entonces ya no nada más era el problema de la respiración ya también era el dolor que tenía que algo pues me pasó y es que si me fracturaron bueno me fracturé me fracturaron como sea X una costilla entonces pues no sé el ver el video y todo si te trae como esos recuerdos y la neta yo si se los digo pensé que pues la neta ahí ya iba a quedar y saben que es lo más feo que un día anterior a esto viendo pues videos me salió en relacionados el caso de un chavo que que pues sí le pasó lo que prácticamente me iba a pasar a mí quedarme ahí atorado y no lo pudieron sacar llegó incluso pues ya saben los de ayuda al 911 y todo hicieron de todo lo trataron de sacar de poleas lo que quieran y no lo pudieron sacar y ahí se quedó imagínate cómo le dices a tu familia y pues yo imagínense pues frijol se queda solo ahí ya perdí ya la calma va voy tendo voy tendido acá eso le dije ya marcan 911 ya 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 no puedo ya y salió a marcar tranquilo tranquilo guarde la calma ahí ahí era cuando le dije Tony y Tony me dice qué pasó y me quedé callado y le dije ya nada porque pensaba decirle oye te dicto el número de mi papá y pues avísale no aunque sea pero no sé no me hubiera gustado como que mi papá se enterara de lo que me pasó y ahí quedé ¿no? o sea digo no es lo mismo que se lo digan a que ya después se entere ¿no? yo si lo temía mucho pues por frijol porque pues ¿quién lo va a cuidar? mi papá no se iba a hacer cargo ¿qué es lo que lo hace? no es demasiado quiere decir que si no tiene mucha señal ¿no? ¿Eric? no ¿Eric? 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 no, 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 no ahí pues obviamente ya me desmayé ¿qué pasó después? yo cuando volví en sí ya tenía como un hueco en el suelo que llegaron bomberos y trajeron palas y empezaron a hacer un hoyo para tratar de sacarme por debajo el problema era mi cabeza ya no era el pecho entonces me pusieron como una especie de respirador para que ya no jalara el aire y no me costara tanto trabajo respirar con un tanque de gas y empezaron a hacer el hoyo pero vieron que no se iba a poder porque llegaba un punto que cuando ya querían hacerlo para hacia mi cabeza ya había una como especie de piedra grandota ya no era tierra y ahí pues ¿cómo haces eso? ¿no? ¿ya era una piedra grandota? ¿cómo la vas a sacar? entonces lo que optaron por hacer fue con un como traían como una especie de ¿cómo se llama? vamos a decir un taladro empezaron a picar hacia arriba pero o sea y si me lo dijeron oye vamos a tratar de picar hacia arriba porque es la única manera de pues que puedas zafar la cabeza el pecho ya está pero la cabeza no el problema es si se llega a derrumbar no solo te carga a ti a nosotros también a todos aquí porque todo ese pedazo que está arriba que se ve de mí todo se viene abajo entonces pues ellos dicen nosotros nos arriesgamos no hay problema tú estás de acuerdo y yo pues dije no pues sí porque qué más vamos a hacer y ya o sea ya total que bueno no lo hicieron pues sí no se quebró ni nada ahí ya me pudieron sacar la cabeza me subieron en una camilla y pues ya no fui a dar al hospital y todo ahora ¿por qué no se subió esto? porque cuando Tony estaba ahí grabando y empezaron a con las de estas pues bueno pues digamos empezaron a acabar luego luego pues le preguntaron ¿qué pedo? ¿por qué estamos grabando? ¿qué? ¿por qué quedé ahí? y pues ya les explicó Tony mira nos dedicamos a esto bla 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 y pues luego le dijeron no pues salte porque una estorbas aquí porque no había mucho espacio entonces sacaron a Tony luego luego y como Tony pues graba mediante lo que yo le digo pues obviamente como yo ya no estaba diciéndole nada de oye sigue grabando no tuve oportunidad de decirle wey pase lo que pase sigue grabando pues paró el video entonces sí se ve cuando los estos bomberos le dicen eso pero obviamente ya en la camilla y todo cuando me iban a empezar a transportar en una ambulancia sí pregunté oye o sea fíjate todavía ya o sea ya venía consciente y todo pero sí estaba lastimado y pues le pedí a Tony oye grábame tantito pero a él le dijeron luego luego no 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 ya no grabes no puedes grabar incluso no vayas a subir este video está prohibido porque dice que bueno comentaron que eso era ilegal miren yo no sé si es ilegal o no pero ya la neta pues digo cómo te vas a poner exigente si te acaban de salvar la vida va entonces obviamente tampoco bueno se supone que tampoco podía subir el video de pues donde estoy aquí no el que están viendo ustedes pero pues yo me puse a pensar y dije bueno una que se los quiero compartir y dos sea para bien o para mal quiero tener el recuerdo de lo que viví ahí entonces fue por eso que lo subí hasta esa parte que hice continuará porque si está la parte donde pues quedé atorado donde llegan los bomberos donde empiezan a excavar y pues les digo donde me corren al Tony y lo sacan de la de la esta cueva y pues también se ve cuando yo le digo a Tony oye déjame bueno grábame y ahí le dijeron no 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 puedes grabar está prohibido no vayas a subir el video es ilegal no te metas en problemas entonces les digo pues no me voy a poner de ay por qué no pues no cómo creen no 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 o sea como les digo te acabas de salvar la vida se arriesgaron arriesgaron sus vidas por salvarme pues o sea uno dirá pues es su chamba no digo pues sí pero no es su chamba poner en vida su poner en riesgo su vida para salvarme a mí eso ya no es su chamba entonces pues yo dije bueno no no me quita nada el no subirlo esto incluso ni con la membresía lo puedes ver porque pues obviamente no entonces eso fue lo que pasó yo sé que muchos tenían duda y todo pues sí sí fue feo la neta sí fue súper feo ustedes van a decir no mames o sea te pasó esto y volviste a la cueva sí volví a la cueva ahí lo van a ver en otro vídeo les digo con la membresía ya lo puedes ver si no falta como una semana y media para que lo veas pero sí volví incluso me llevó unos suscriptores porque alguien me ay miren en ese vídeo yo explico todo no entonces no hay necesidad de espolyarles eso pero pues bueno doy gracias a toda la gente que se preocupó ya sea por morbo porque realmente se preocupó muchísimas gracias estoy bien obviamente pues seguí subiendo vídeos los vídeos que he subido ahorita no son después de la cueva son antes de la cueva sale y todo el tiempo que tuve recuperación ahorita pues afortunadamente ya pues estoy bien relativamente nada más no me puedo agachar ni puedo hacer fuerza en el pecho por ejemplo para brincarme porque aprietas el estómago y me duele y como yo no había quedado bien desde la vez que no sé quiénes saben que me dispararon traigo hasta la bueno creo que si lo han llegado a ver llegué a mostrar las cicatrices que me quedaron pues no quedé chido y ahora con esto entonces pues son cosas que pasan la neta es que sí he tenido un buen de experiencias en algún momento los que me conocieron en primero en Eric Goner platiqué muchísimas cosas de mi vida privada muchísimas anécdotas fue así como empecé a crecer no sé quiénes lo recuerden mucha gente que conectó conmigo con los blogs que yo platicaba pues de mi vida cosas que me habían tocado para bien o para mal que hasta estuve en la cárcel y cosas de ese estilo y lo expliqué el porqué y todo ese rollo videos ya viejísimos pero pues bueno vale pues esto es lo que pasó entonces muchísimas gracias por ver este video por preocuparse y pues bueno como sea esto me dedico entonces pues por eso siempre les he dicho vean un video aburrido lo que quieran neta por favor valórenlo aunque no pase nada aunque el video esté bien aburrido porque no sabes lo que tuve que hacer o tuvimos que hacer para poder grabar ese video de verdad que sí sale de verdad se los súper pido al menos el tiempo que dure en youtube porque yo les digo a final de año lo más seguro es de que deje de hacer urbex no es un hecho pero es lo más seguro vale pues entonces pues creo que nada más gracias por ver este video ay dios mía y 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